Pero quiero reiterar aquí mi apoyo a Jimmy y mi respeto máximo que tengo por él. André Yardine, tras su éxito con el América, ha sido considerado para dirigir a la selección mexicana después de la derrota en la final de la Nation League contra Estados Unidos. Tras la victoria 4-0 sobre el New England, se le preguntó sobre la posibilidad de liderar al equipo nacional, a lo que expresó su apoyo a Jimmy Lozano, actual estratega, destacando su respeto y admiración por él. Yardine reconoció que dirigir a la selección sería un sueño para cualquier profesional del fútbol, pero reafirmó su apoyo a Lozano, mencionando la importancia de las relaciones profundas que éste tiene con los jugadores. Aseguró que la selección era una de las favoritas en los Juegos Olímpicos y que Lozano es merecedor de su posición. Finalmente, Yardine opinó que el revés en la Nation League debería ser un catalizador para que los mexicanos respalden el camino de México hacia la Copa del Mundo. Afirmó que los momentos difíciles pasan y que es crucial apoyar a Lozano, quien ha demostrado competencia. Profe, ya para dejarlo ir, la última, me salgo un poco del tema. En los últimos días, su nombre ha sonado para dirigir a selección mexicana, entendiendo y evidentemente, le digo, hay un técnico que es Jaime Lozano, con el respeto que se merece Jaime Lozano. Si se diera la oportunidad, profe, en un futuro, ¿le interesaría dirigir a la selección mexicana? Es siempre un sueño de prácticamente todos los profesionales del fútbol, pero quiero reiterar aquí mi apoyo a Jaime y mi respeto máximo que tengo por él, además de admirarlo como entrenador. Ya nos enfrentamos algunas veces y para mí la selección mexicana en los Jogos Olímpicos era una de las favoritas, jugó muy bien. Fue un partido durísimo en semifinal, decidido en penales y entonces fue en el detalle. Por muy poco Jimmy no echa esta final en los Jogos Olímpicos y realmente torce de corazón que él consiga salirse bien, porque para mí es merecedor de donde está, es muy importante, conoce profundamente toda esta generación de jugadores, de futebolistas y estas relaciones más profundas que el entrenador tiene que tener con los jugadores pueden marcar mucha diferencia allí a frente. Bien, los momentos difíciles todos pasan y es un momento que creo que todos del fútbol mexicano necesitamos apoyarlo, darle fuerza, porque ya probó que tiene competencia para alistar y poder contar conmigo, que sepa que cuenta conmigo para poder ayudarlo. Bien, torzo mucho que se salga muy bien esta Copa América y después del Mundial. En otra información, Luis Malagón, portero de las Águilas, tuvo un gesto conmovedor al regalar su camiseta a una aficionada que celebraba su cumpleaños durante la victoria del equipo sobre el New England Revolution en la CONCACAF Champions Cup. La seguidora que llevaba una pancarta con la leyenda, Malagón, es mi cumpleaños, regálame tu playera y una imagen de Batman, apodo el jugador, recibió no solo la camiseta sino también un beso del arquero, lo que la dejó visiblemente emocionada. Por otro lado, Jerry Martín, conocido como La Bomba, también compartió la alegría del triunfo regalando su camiseta a un aficionado en Boston. Estos actos de generosidad de los jugadores reflejan el buen ánimo del equipo, que se encuentra cerca de asegurar su lugar en las semifinales de la CONCACAF Champions y se prepara para su próximo encuentro contra Santo Laguna en la jornada 14 de clausura 2024. Si nos han asesports para tener lo último en información deportiva, recuerda dejar tu like. Nos encontramos en el próximo video. Hasta pronto.